Hola Pica, mi nombre es María Laura y le vamos a hablar de arte conciencia. Nosotros acabamos de hacer, de concluir con un proyecto. El proyecto se llama Generando Conciencia sobre lo que pasó anteriormente aquí en nuestro país, sobre las guerras que pasaron. Nuestra temática fue la guerra del Pacífico. Nosotros lo que hicimos fue generar, para que ellos, nuestros compañeros de quinto y secundaria, vean el video. También hicimos lo que es un debate. Su atención. Bueno, yo les voy a explicar cómo va a ser el debate. Si pueden tomar atención en un momento. Así, para llevar bien el debate, cada uno levanta la mano y hablamos bien. Nosotros, mi grupo, hicimos todo lo que dice la pancarta y exclusivamente hicimos preguntas sobre la guerra del Chapin. Y ya de aquí, nosotros hicimos casi como profesores, ya hicimos preguntas. Nosotros aquí, el grupo que estamos ahorita haciendo esto, vamos a proponer con el profesor, o sea, vamos a darle la idea y metérsela así hasta que la tenga ahí clara, que queremos hacer un teatro para representar esas guerras y esos momentos históricos que pasó en Bolivia. Una de las estrategias que usamos para que los chicos participen fue premiarlo regalándole un chocolate. Cuando los chicos respondían, levantaban la mano y ahí íbamos a premiarlo y le dábamos el chocolate. Yo opino que deberíamos saber más sobre nuestra guerra que han pasado años atrás, ya que debemos saber un poco eso y saber de dónde venimos y de dónde vienen nuestros padres y de dónde hasta dónde podemos llegar. Normalmente los motivos de esta guerra son la plata y el petróleo, nada más. Lo bueno de aprender sobre esto es que no vale la pena pelear, digamos, entrar en guerra. Ya chicos, ahora por favor, alguien que me explique algo acerca del video que acabamos de mostrarles. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es la réplica, es, digamos, hacer lo mismo que ellos nos enseñaron, pero nosotros como promoción estamos haciendo lo mismo en lo que es los cursos inferiores, por decir cuartos y quintos de secundaria. Nuestros compañeros ahorita no sabían qué era la guerra del agua, recién se están enterando, como pocas personas también no lo saben. Chao, pica, no se olviden de investigar sobre la historia de Bolivia, que es muy importante.